Y buenos días, buenas tardes y buenas noches chicos, bienvenidos al capítulo número 6 del DLC de Final Station The Only Titor En el capítulo anterior avanzamos dos misiones para así decirlo Averiguamos más cosas de que la secta robó la mina, estamos buscando un refugio para estar seguros Y tenemos un plan B que no era tan bueno Y estoy entendiendo que creo que nomás puedo llevar un pasajero por ronda Entonces si me encuentro a alguien y lo cambio, entonces esa persona me deja de ayudar la otra en la que estaba anteriormente Entonces no sé cómo hacerla y la verdad Dicho esto, también les recuerdo que me apoyen con un like, compartir, suscribirse si no lo están Y activando la campanita para que les avise cada vez que subimos el video También les recuerdo que todos mis relaciones están abajo Dicho esto, comencemos Vamos por acá Empezamos fuerte ¿Alguien en casa? Ya veo Ok Toma perro Tengo que matar al vomitón de tres dispares Ahora ¿No se puedo matar al vomitón de tres dispares? Puta madre Toma perro Ok Por un momento pensé que me iban a decir que me iban a mandar a otra ciudad Ok, chocaron aquí Excelente ¿Qué quieres decir con que desactiva el cristal? ¿Has perdido la cabeza? Fue una orden directa de Adam Quiere transportarla en tren ¿Transportarla a dónde? ¿Y qué va a pasar con nosotros? La ciudad entera depende de ello Lo sé Pero las órdenes son órdenes Mira, aquí está el agua A chingar su madre Toma perro Ok Ponición de pistola Ok Es uno de los agresivos, ¿no? O sea, se ha murido una Ponición de pistola Excelente A mí se queda salir algo de aquí Sube Muy bien Vamos para acá Vamos para acá Subimos 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 Esto es lo del cilindro, ¿no? Lo que llevamos la otra vez Cuando éramos En mi antigua vida De carrilero de tren, ¿no? Querido Adam Ahora que tú y mi hijo Arman Os habéis graduado De la escuela secundaria Tienes un futuro brillante Delante de vosotros Es importante Que te pida un favor Ahora que Porque no creo Que tenga otra oportunidad Para hacerlo Un hombre llamado Arthur Bain Va a regresar algún día Y quiero que hagas Lo que sea necesario Para mantener a mi hijo Lejos de él Esto no se debe Durante décadas Así que es muy importante Que lo recuerdes De lo contrario El curso del futuro Será imposible de cambiar Vernodwai 64 años Desde el día De la primera visita No mames Entonces este cabrón Veía el futuro ¿O qué? ¿O tuvo visiones? Traidor 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 Esa es la La pintura que faltaba ¿No? Dice Traidor Estoy oyendo voces Tenía que haber dañado El cristal Era parte del trato Eres tú Maldito Creo que ellos No tienen problemas Con el guardián ¿Importa si es Con o sin el cristal? A ellos No les importa Lo que importa Es que no has Pasado una prueba Oh ¿Una prueba? ¿Qué pasa con el refugio? ¿Lo has dejado abierto Para mi gente? Creo que olvidé Lo siento Demasiado trabajo Una pena Lo voy a matar ¿Verdad? Pensé que te dieras cuenta De cómo iba a acabar Es inevitable Adam Ya veremos Arman Quería hablar contigo Arman ¿Está aquí? Sí Vamos Te abriré la puerta No mames Es ese cabrón El que me mató En la otra vida Adam No creo que El maquinista Sea una opción confiable Pero hay una posibilidad De que tenga éxito Blacksmith En condiciones como estas Siempre hay muchas posibilidades Adam Él Va a aparecer hoy Blacksmith ¿No tienes miedo? Adam Soy demasiado importante Para ellos No tengo nada Que temer Ah Espera Hablaré contigo Más tarde Parra infeliz Güey ¿Cómo le hizo? ¿Qué diablos? ¿Dónde se han ido? No mames Güey Qué pedo Ok Tenemos la comida Ahora El reblón De Adam Torton ¿Ese güey era Adam Torton No mames 11 de la mañana Alex Me Cancelar 12 12 del mediodía Grichengren Encargado del taller 2 de la tarde Vanessa Reitler Ingeniero jefe En cualquier momento importante Edward Jones Maquinista No mames Güey No sé qué pedo Habrá pasado Ok Vamos a momentánea Volvemos Ok Tengo que ir del otro lado Necesito saber la verdad Porque ya me sacó de onda Ese El pinche vato Del sombrero Quién es Porque sé que El El que estaba hablando Con el del sombrero Era Adam Adam Torton Que era uno de los De la Fotografía Pero ¿Quién era el otro? Necesito saber Porque es el que me mató Y Es el que está a cargo De mi hija Según ¿No? Aquí está la gasolina Pero no me voy a ir Voy a checar ¿Qué pedo? ¿Por qué hay un agujero? ¿Quién sabe? Necesito revisar todo Al 100 Esto lo tengo que matar de uno Porque se vuelven agresivos Unición de pistola Excelente ¿Está en barril? ¿Alguien está vivo? Ok Ay Vaya Vaya Aplique la La táctica La mamaluna Ok Sillazo Unición de pistola Una caja Yo recuerdo haber estado aquí Dino Jesús ¿Eres Eres del tren? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo has llegado aquí? Conduje un coche Gracias a Dios ¿Puedo ir contigo? Sí Vámonos Supercampeones Está todo listo Puede ir ahora Vámonos Creo que cada personaje Que me encuentro Y que apoyo Para que llevarme conmigo Me ayuda a hacer algo en especial Es por rescatarme He servido mucho Los últimos días Este lugar es acogedor ¿A dónde vamos? Al refugio al oeste ¿En las montañas? ¿Estaremos a salvo? Ya no hay lugares En los que vamos a estar a salvo ¿Y qué hay del refugio local? Ya está cerrado Es una pena ¿Es algo sobre eso? No No Acabo de llegar a Bristol Oh Así que no eres de aquí No Soy del norte He llegado hoy en tren ¿En qué? ¿En qué? Un tren ¿Aún están en funcionamiento? Un tren Sí No Es que es el mío Entonces Esta historia es paralela Es al momento En la que Pili conductor De tren Si es así Esto va a estar Mamalón Qué emoción No sé qué va a pasar Ah Excelente Hola ¿Dónde? Lo siento Ok Voy a comprar Botequines Más Puedo llevar Dos Le compro Dos Y le compro Balas Ya le compré Todo Ah no Vamos a matar A nadie Si me está dando Balas Es porque va a ocurrir Algo más Coblero Muy bien Voy a ir ahora Me intriga saber Qué va a pasar Es solo una idea ¿Podrías Dejarme Algún tipo De arma No Voy a perder Tengo la mía Por ejemplo Una pistola No Punto 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 Puedo manejar Una pistola Solo Tener una propia Solía tener Una propia Pero me la Quitaron No hay más De qué hablar Qué pasa Si alguien Ataque El coche Mientras no Estás Toco la Hocina Y volveré Qué pasa Si ya es Demasiada Tarde Tal vez Fuese Mejor Te he dicho Que no hay más De qué hablar Punto 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 Bueno Quizás ¿Quieres Que te deje Justo aquí O al lado De ese árbol Ok Lo entiendo Pinche necio Te estoy diciendo Que no Punto 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 Vámonos Se me hace Que ese Lo quiero Lo voy a cambiar Porque no mames Capaz De que le doy Un arma Y se pira Con mi carro No mames No Mejor no Uy Se viene Se viene largo Chicos Se me hace Que lo voy a dejar Aquí Bueno chicos Espero que les haya gustado Que les haya activado El día de hoy Ya saben De este lado Les dejo el capítulo anterior Del otro lado Botón de suscripción Dejen su like Compártanlo Si no están Y dejen en los comentarios Que les está apareciendo Este DLC También les recuerdo Que activen la campanita Porque les avise Cada vez que tengamos video Y abajo en la descripción Para tener todas mis redes sociales Por si gustan pasarse Ya saben que subimos contenido Todos los días Y hacemos directo A partir de las 2 del mediodía Excepto domingos y lunes Dicho esto Yo me despido No sin antes decirles Que espero que estén pasando Feliz día Tarde o noche A la hora Que les invito Este video Yo soy Inocencia Y nos vemos en este capítulo De The Final Station El DLC Un saludo a todos Y chao chao Vámonos Y chao chao